estos años se juntaron muchísimas pruebas que demuestran por supuesto la existencia de los delitos y la responsabilidad de las personas imputadas. Durante todos estos años muchos magistrados trabajaron en esta causa, fiscales, jueces, camaristas y todos llegaron a la convicción de la necesidad de procesarlos y por eso están todos procesados, confirmados en varias instancias esos procesamientos, calificando los delitos como muy graves, primero por la condición de ella de funcionaria pública, después porque se habla de delitos continuados, de la habitualidad en el delito, no es un delito que se comete de manera instantánea, sino que es un delito a lo largo de los años y también la gravedad de la asociación ilícita. Después de haber tenido la causa planchada durante tres años, ahora decida cerrarla sobre ser sin siquiera abrir al juicio. Lo que quisieron fue justamente evitar que se exponga todo esto para que todos nos enteremos la cantidad de cosas que hay ahí adentro y por eso la cerraron, porque si se iba a un juicio, el juicio terminaba seguro en condena. Ese es el argumento de la defensa del abogado defensor de Cristina, que después los jueces repiten una cosa también increíble, esos toman los argumentos de la defensa. Lo que hicieron los Kirchner, que es una cosa bastante rara, es que ellos armaron su propia lavadora de dinero, no solo cometían los delitos previos, sino que después ellos mismos se ocupaban de lavar el dinero.